Hola cocineros, no sé a vosotros, pero a mí cuando llega el calor y la primavera siempre me empieza a entrar unas ganas de pescado en el marisco. Entonces hemos decidido esta semana enseñaros un plato muy típico de toda la costa de Italia. Es la zuppa di coce, que no es nada más que una sopa de mequillones. Es muy sencilla de hacer, es muy light y además tiene un sabor increíble. Vamos a ver los ingredientes. Antes de todo necesitamos hablar de los mequillones. Los mequillones tienen que ser frescos y tienen que ser recogidos en una área no contaminada. Podéis preguntar a vuestro pescadero dónde han sido recogidos y si es posible comerlos sin ningún problema. Tenéis que limpiarlos, tenéis que quitar todos los trocitos de rocas en las que los mequillones estaban pegados y sobre todo tenéis que tener cuidado porque cada mequillón tiene un trocito de alga. Esta alga tiene que ser quitada uno por uno, la alga se pega por dentro. Tiene que ser quitada uno por uno de forma muy sencilla. Así. Vamos a ver ahora todos los ingredientes que necesitamos para hacer nuestra sopa de mequillones. Los ingredientes que necesitamos para hacer la sopa de mequillones son obviamente el kilo de mejillones que os hemos enseñado anteriormente. Y después necesitamos dos dientes de ajo, unas ramitas de perejil fresco, ocho tomates frescos y después una pizca de sal, aceite de oliva, pimienta negra y si os gusta el picante, un poquito de guindilla. Juntos a la sopa de mejillones vamos a acompañar un buenísimo pan de ajo que os vamos a enseñar. Simplemente necesitamos un poquito de pan y un poquito de ajo. Vamos a ver ahora cómo se prepara la sopa de mejillones. Lo primero que hay que hacer es picar juntos el ajo y el perejil. Ahora que tenemos nuestro ajo y perejil picados juntos vamos a picar el tomate. Ahora que todos nuestros ingredientes están listos para usar vamos a poner en una olla un poquito de aceite a freír. Ahora que el aceite está friendo cogemos la mezcla de ajo y perejil y la echamos en la olla. Dejamos freír muy rápidamente el ajo teniendo cuidado que no se queme y cuando ya está un poquito un poquito doradito vamos a añadir el tomate. Bajamos a fuego medio, sazonamos con dos pizcas de sal. Cerramos la olla y dejamos cocinar durante unos diez minutos. Han pasado diez minutos y nuestros tomates deberían estar listos. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente añadir los mejillones. Y para los que son amantes del picante añadimos un poquito de guindilla. Mezclamos un poco. Cerramos otra vez. Y dejamos que los mejillones se cocinen hasta que todos estén abiertos. Cuando están todos abiertos significa que están listos para comer. Mientras esperamos que los mejillones se cocinen vamos a hacer como hacemos el pan de ajo. Voy a mover mi olla en otro fuego y voy a poner una sartén aquí a calentarse y pongo el fuego alto. Mientras tanto voy a cortar una baguette de pan. y la ponemos a tostarse en nuestra sartén. Cuando el pan esté bien tostadito lo sacamos, cogemos uno de nuestros ajos que hemos pelado anteriormente y lo pasamos muy rápido por encima del pan. Así. Y repetimos lo mismo con todos nuestros panes. Vamos a ver ahora si todos nuestros mejillones se han abierto. Como podéis ver están todos abiertos. Cuando estén todos abiertos los podemos sacar. Apagamos el fuego y vamos a preparar nuestro plato. Como podéis ver se ha creado esta sopita. No hemos añadido ninguna agua. Simplemente la sopa se ha creado por sí misma con el agua que dejan los mejillones. Y esta sopa tendrá un sabor muy muy fuerte de agua de mar. Ponemos de lado. Nuestras tostitas de pan. Y completamos picando un poquito de pimienta molida por encima. Y ya lista la sopa de mejillones, la zuppa de coce. Que aprovechen cocineros. Que aprovechen cocineros. ¡Gracias!